No lo conseguí la fecha pasada, o sea, la semana pasada. Tiene muchos comentarios también, la carta, todo muy emotiva. Es una carta muy linda. Lo que le pido hacer con es que me baje la música, así todos me pueden escuchar fuerte y claro. Hola amigos de Racing, les escribo otra vez. Espero que todos estén bien y con ganas de ganar el clásico. Yo ahora estoy internado el sábado por la noche, tuve una descompensación, y me tuvieron que internar de urgencia. Estuve todo el domingo en terapia del Hospital Español de San Rafael. Y esta tarde me pasaron a una sala común. Mi primo me trajo una notebook y por eso estoy escribiendo. Yo les dije que solo les pido a Dios poder ver el partido con el Rojo y que ganemos. No sé si voy a llegar. Esta tarde los médicos fueron muy realistas con mi esposa y cada vez se complica más todo. El cáncer es avanzado y con metastasis. Y no se sabe en qué momento puede terminar esto. Para serles franco, tengo mucho miedo, pero ya está. Sé que cuando menos lo piensen, todo pasará. Lo único que les pido es no sufrir más. Los dolores son cada vez más fuertes y ya la morfina no los calma. Racing, de mí te voy a amar y te voy a llevar por siempre en mi corazón. Acá, en esta tierra, quedará otro orange. No será Sergio, será Francisquito. Así se llama mi ángel. A todos ustedes les digo muchas gracias por haberme alegrado desde que tomé la decisión de escribirles de corazón. Muchas gracias, los quiero con toda mi alma. Y a los administradores de este foro, eternamente agradecidos por abrirme las puertas de esta página. Y dejar que diga todo lo que sentía. No sé si pueda volver a escribir, pero si no puedo, me gustaría que ustedes tengan al tanto del mundo Racing. Hasta que ya Dios decida llevarme con él. Acá en el foro hay una página válida que es de mi primo. Otro enfermo de Racing como yo. Hoy me escriben mis amigos y hermanos que están en España. Si la gente del foro se las da, no me molesta que escriban al contrario. Será una alegría inmensa saber que hinchas de Racing serán mis amigos. Yo leeré si escriben y les responderé. Bueno gente, me quiero despedir de todos ustedes, diciéndoles que los quiero mucho y que cuiden a Racing mucho. Y no los abandonen. Yo desde arriba los estaré ayudando y estaré en el cilindro mágico cuando juguemos la sudamericana. Gritando los goles de Gio. Si alguien tiene contacto con Gio y Zuculini, díganle que son los más y que acá en San Rafael de Mendoza hubo un admirador de ellos que moría por conocerlos o sacarle un autógrafo. Pero no se pudo. Gente, los quiero y no se olviden nunca, pero nunca. Racing es de su gente y nadie más. Por favor, cuídenlo y que no se venga a llenar los bolsillos. Con mi gran amor, Racing. Y repito, mil gracias a los administradores de este tesoro por abrirme la puerta de este sitio. Y a todos ustedes también, hasta siempre gente. Hasta siempre Racing, te amo Academia, te amo carajo. Silvio falleció a los dos días de ganar Racing Independiente. Y bueno, el triunfo de Racing Independiente fue dedicado a él. No alcanzó a conocer ni a Gio ni a Zuculini, como dice acá que le hubiese gustado conocer. Pero yo sé que estuvieron presentes, o sea, sabían de esto. Así que todo el equipo de Racing le regaló el triunfo a Silvio. Siempre en nuestro corazón, no lo alcanzamos a conocer, pero estas palabras, como verán, son unas palabras medias improvisadas, pero que salen del corazón. La verdad que es muy emotivo y se ve que escribió con el sentimiento, ¿no? Más en un momento así. Yo vuelvo a repetir lo que hace Racing, ¿no? Porque él comentaba que los dolores y la morfina ya no le paraba el dolor. Y sin embargo, querer escribir esto a todos los hinchas de Racing. Y querer ver el clásico, ¿no? Y querer ver el clásico. Increíble. La verdad que increíble y lo vuelvo a leer y se me vuelve a poner la piel de gallina. Así somos los hinchas de Racing, estamos siempre y bueno. Bueno. Es una cosa impresionante. Ya dejando este lado aparte porque me gusta y mucho no me gusta porque... Me pasa que te cuesta salir, ¿no? De una nota así emotiva, todo, a seguir con el programa que viene con los resultados, la verdad que espectaculares del fin de semana. Sí. En todos sentidos. Primero que nada ganó Racing, ganó Arsenal, ganó un partido... ¿Cómo ganó Arsenal? Le ganó Arsenal. Ah, sí, ganó Arsenal. Ganó un partido bravo, digamos, porque la cancha de Arsenal es difícil. Racing jugó bien, no sé qué te pareció a vos, Fede, vos, Totti. Para mí jugó bien. Sí, no fue de lo más lindo de lo que hemos visto hasta ahora. Por lo menos concretó situaciones que... Exactamente, eso es lo que pedíamos últimamente. Estábamos jugando muy bien, pero perdíamos. Pero ahora, bueno, tuvo más contundencia, no se llevó tanto con otros partidos, pero... En línea general... Porque, otra vez, sí, es preocupante el tema de los arbitrajes. Yo que pensaba, Valdazzi para mí es el mejor árbitro, ¿no? Pero digo, bueno, hoy está Valdazzi y lo miro tranquilo. Sí. La verdad que no. Yo no lo miro tranquilo porque hoy estaba recordando, leyendo un poquito lo que se comentó. Valdazzi, si no recuerdo mal, el campeonato pasado contra San Lorenzo no nos cobró dos penales. Uno a Gio y... Sí, dos a uno en cancha de Arrasi. Pero bueno, digamos que es el mejor árbitro, ¿no? Sí, es el mejor de lo que hay. El menos malo, digamos. El menos malo. El menos malo. En el partido de Arrasi, al siguiente lo paran. Tiene tres jugadas claves. Una mano... En penales, grosera, en alazo. Sale con la mano arriba, que no se lo sabe. El corte a... Además, el jugador, bueno, si se lo vio, estaba tirado... Pero ahora yo lo que pregunto, ¿no? En línea. Los líneas están dibujados. Siempre digo lo mismo, ¿no? En la radio, pero los jueces en línea están dibujados. No tiene otra jugada que lo molestara. Que lo molestara de frente a la jugada. Vos tenés que ayudar al árbitro, esa es la función. Más allá de levantar la banderita. Sí, yo creo que en lo que más tuvo residencia en línea fue en el penal. Porque Valdazzi estaba tapado por Álvarez y no lo pudo ver al penal. En línea estaba más derecho. Ahora, en la falta de Auche, en línea no lo podía haber visto nunca. Lo tendría haber visto Valdazzi, ¿no es así? No, no. Pero no estaba. Yo lo que digo, en línea está de frente a la jugada. A mí me parece que este... Uno que se ve es que es una jugada muy rápida. Uno cuando ve la repetición, toma la lenta... Sí, ahí te das cuenta de la patada. No puede... Valdazzi se ha... No, chocaron. ¿Cómo chocaron? No, igual cuando vos ves la jugada de una... O sea, lo ves por la tele como espectador, vos decís... Dejó la pata. Sí. Dejó una plancha. A más, cayó y tenía un corte... Al mar, no. Pero por lo menos una amarilla. Sí. Ni siquiera... Una jugada de una contra de Racing que la cortó, porque hubo los jugadores del suelo. Ah, tenés razón. Sí, sí, sí. Iban cuatro jugadores de Racing contra dos de Arsenal, creo. Pero Ouro estuvo toda esa jugada en el suelo cuando estaba atacando al Arsenal. Sí, sí, de movida. Cuando sale Racing, ahí corta. Entonces ahí también hubo... Bueno, por eso Valdácio otra vez parado, ¿no? Se dice que vamos a tener una fecha. Sí. Sí, sí. Y van, ¿no? Porque ya hay bastante. El séptimo. El séptimo, ¿no, Toti? Estuve leyendo mucho en el Facebook y en los foros que le pedían a Puexta que se ponga firme el AFA, pero dice... Sí, un poquito más firme. Pero no va a terminar dirigiendo nadie. ¿Quién termina dirigiendo? Sí, no tenés más. Los siete. Y aparte que después te los echás encima, ¿no? Sí, sí. Si vos vas a reclamar AFA, haces un reclamo sobre todos los árbitros, que está bien hecho el reclamo, pero después puede recibir... Sí, va a ir en contra. Como te dice, parece que estás terminando llorando, ¿viste? Porque... Pero no es así, es algo que... Es una vergüenza. Efectivamente. Vamos a decir los teléfonos. Dale. Para comunicarte al 425822. Y si no, mensaje de texto al 15616313. Y si no, un mensaje al Facebook de Locos por Raffi. Exactamente. Hoy estamos completitos. Estamos con todo. Estamos con todo el equipo. Hay mensajes. Bueno, un mensajito que nos mandó Claudio, muy emotivo. Yo lo leí en el Face. Un verdadero hincha. Saludos académicos de un hincha de Raffi. Claudio, muy buena la carta. Aguante Raffi, garajo. Ya la vez pasada con la otra carta que leímos, a la gente le había gustado. Y ahora volvemos a leer una carta y a la gente le llega muy al corazón. Así que vamos a seguir. Y en un ratito nomás no se pierdan la carta de Alberto. Y queda que nos trae una carta del año 67. ¿Puede ser, Alberto? 66. 66. Así que nos va a contar un poquito que él vivió esa fecha. Un poquito lo que vivió esa carta y demás. Bueno. Hay un regalo hoy, ¿no? Sí. Vale avisar que el domingo, perdón, el viernes a las 9 de la noche en Suipacha 3.30 vamos a tener... La cena de la filial. La cena de la filial que se hace todos los meses. Los segundos viernes de cada mes. Exactamente. Así que quiero que toda la gente esté presente y por eso hoy estoy bueno, hoy estoy bien. Así que voy a regalar un tenedor para que la gente vaya. O sea, el que va lo tiene gratis. Tiene gratis la cena del viernes. Un tenedor quiere decir la cena, ¿no? Vale decirlo, ¿no? La entrada... No, un tenedor. O sea, Mariano. Mariano. Es la cena... La cena gratis. Al primero que seame y diga algo o se comunique con nosotros para hablar del partido con Arsenal. Que diga hola. 4-2-5-8-2-2. 4-2-5-8-2-2 y te regalo una mesa, un tenedor, una cuchara, lo que sea para comer gratis. El día viernes. El día viernes. Con todos los hinchas de Racing. Con la filial 27 de diciembre de Tandil. Así que llamen y... Se pongan muy bien, se toman muy bien y se abren de rápido. Así que yo me... Y aparte con gente amiga y vamos a empezar una campaña para ser socios de la filial de Tandil. Sí. Desde acá de Tandil. De acá se va a estar en el spot publicitario. Exactamente. Vamos al... No, decí, Fede. No, no. Que no hemos podido. Además, hemos agregado gente en el Facebook y además se han hecho socios de... Justamente hoy hicimos dos solicitudes de parte de Agustina. Agustina Rod. Agustina Rod.